Con elogios a María Eva Duarte por su prédica en favor de los más humildes y críticas a la actual situación social, el Partido Justicialista y el Movimiento Evita rindieron homenaje a quien fuera esposa del general Juan Domingo Perón al haberse cumplido 66 años de su fallecimiento. Norma Ali, Gisela Barbieri y Patricia Aranda fueron oradoras del acto llevado a cabo junto al busto de Eva Perón, emplazado en la avenida 59 y 60, tras lo cual se encendieron antorchas para realizar la marcha que los peronistas llevan a cabo cada 26 de julio para recordar el fallecimiento de Evita. Ella siempre trabajó para los más humildes y de hecho en su legado tenemos muchas mujeres que trabajan en los merederos, en los comedores. Para ellas sería muy importante que el peronismo se una y trabaja por una república rica como es la nuestra, que en este momento de crisis sabemos que hay mucha gente con mucho hambre y desde los más humildes lugares se les está dando una mano a aquellos que más los necesitan. Somos pocos, la verdad que tendríamos que ser muchos y muchas más, porque esta mujer nos ha dado tanto, nos ha dado tanto que 66 años de su paso a la inmortalidad hacen que esté más viva que nunca. Nos toca transitar un momento muy duro, un momento difícil para nuestra patria. A muchos les resulta fuerte quizás esto que nosotros entendemos como una realidad. Esta patria que duele, esta patria que está en peligro, esta patria que vuelve a endeudarse, cómo no nos va a doler volver a arrodillarnos ante los organismos internacionales. Todos necesitan en este momento y no queremos que nos sigan dando limosna, sino nosotros queremos el derecho al trabajo. Los compañeros que tienen un plan no lo tienen para que les digan planeros ni nada por el estilo, sino simplemente los compañeros trabajan por ese plan que tienen. O limpian una calle o construyen una vivienda, siempre están trabajando. Como serán ahora todos los compañeros de CETEP están trabajando para construir el merendero en Malvones, que ya casi lo tenemos terminado. Gracias. Aplausos